Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseña y más, este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. Bienvenidos a Blighttown, población, muchos moscos y cucarachas. ¡Sácate de aquí, moscó! ¡Chú! ¡Órale! ¡Oh, qué dios! ¿Y eso? ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! ¡Mira, qué chistoso! ¡Sáquese! ¡Oh, qué! ¡Espérense! A ver, cuidado con la lluvia de cuchillos, una curación... ¡Oh, qué la! ¡No, hombre, de veras! ¡Miren, unos perritos! ¡Hola, perritos! ¿Cómo están? Ah, bueno... ¡Bye! Hay que tener cuidado aquí en Blighttown, porque... Un paso en falso... Y caes a donde no debes descaer. Como yo ahorita. Muy bien, bien hecho, Eduardo. Muy bien hecho. No, ya aquí no hay manera de saltar ni de rescatar nuestra... ¡Ah, ya, ya! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡Y envenenado! ¡No, pues sí! Bueno, ya estamos aquí abajo. Y una invasión, tenía que ser. Ahí viene nuestro invasor, que es una señora con muy poca ropa. ¡Sáquese de aquí! ¡Ah, y trajo a sus amigos los moscos! Muy hábil, ¿eh? ¡Sáquese! La próxima vez venga más tapada, por favor. Si no es molestia. Miren, la señora desnuda. A ver, a ver si nos ayuda. ¡Ok! ¡Dele! ¡Pégale duro, señora! ¡Pégale duro! ¡Toma! ¡Sácate de aquí, araña! ¡Fuera! ¡Le ganamos! ¡Bientos! ¡Bientos! ¡Eh, señora encuerada! ¡Le ganamos! ¡Uy, qué genio! ¡B不到! ¡Bentiga! Gracias por ver el video